Y nos vamos hasta Piura, allí la Policía Nacional del Perú capturó a dos suboficiales de la unidad de tránsito y a un agente de seguridad vial por presuntamente pedir dinero a conductores utilizando la aplicación de pago virtual YAPE. Los detenidos serían acusados por el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio como solicitantes. En la intersección de la avenida Cáceres e Irasola en Piura se intervino y procedió a la detención del suboficial de tercera PNP Marco Barcelata Villegas de 23 años quien presta servicios en la unidad de tránsito y seguridad vial de Piura. El agente fue acusado de pedir dinero a los conductores usando la aplicación YAPE con el fin de no imponerles multas y no internar sus vehículos en el depósito. De igual forma la intercepción de las avenidas Sánchez Cerro Ibiza se intervino y detuvo al suboficial de tercera PNP Darwin Crisanto Venegas de 22 años quien al parecer también realizaba estando a las prácticas. La agarraron a uno. Fue primero. Finalmente ambos efectivos policiales se encuentran inmersos en el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio como solicitantes. Increíble porque ahora existe mucha modalidad de estafas en realidad y hay que estar muy atentos por supuesto para que no terminemos siendo perjudicados. Vamos con más información.